Yo vivo en un mundo de juguetes y de sueños donde todo es una dulce realidad Puedo ser modelo, puedo ser una ingeniera o también puedo jugar a ser un motor Y pintar de mil colores las estrellas, ver la luna dibujada en la pared Y soñar con el camino que me guía hacia el destino que es mañana cuando sea un aquel Puedo ser lo que quiera ser, mi mundo de ilusiones y de sueños Cabalcar en el fondo del mar, tocar uno por uno los cruceros Cabalcar un mundo lleno de esperanzas, donde no tengas así nada maldad Y guardar de mi niñez la fantasía de saber que seré niña o que sea un ángel Llevo en mi carrusel sueños de paz para la vida Y un carterón lleno de amor para dejar en cada esquina Desde el suelo yo quiero ver esas nubes con figuras en el cielo Y crecer y soñar con estrellas que pongas el pan corriendo Y en mi viejo caballito de madera recorrer el mundo lleno de emoción Y elevar esa cometa del color del arco iris con los sueños que guardé mi corazón Puedo ser lo que quiera ser en mi mundo de ilusiones y de sueños Caballar en el fondo del mar y tocar uno por uno los cruceros Caballar en el fondo del mar y tocar los roses Y guardar de mi niña la fantasía de saber que seré niña o que sea un ángel Porque yo quiero crecer con esa niña en mi cuerpo de mujer